¿Cómo están amigos? Mi nombre es Giancarlo. Hoy vamos a dibujar a Bar Simpson, pero bueno, la versión bebé. Comencemos. Lo primero que voy a comenzar dibujando de nuestro bar va a ser el ojo. Casi siempre que dibujo los Simpson me gusta comenzar por este ojo para así luego dibujar la nariz y tener referencia de dibujar el otro ojo por detrás de la nariz. Simplemente me queda como más sencillo hacerlo de esta forma. Ahora voy a dibujar la cabeza. Voy a partir de acá del ojo. Aquí hacemos como esta pequeña curva para que se vea que tiene como cejas. Obviamente no tiene cejas, pero sí tiene como esa curva. Aquí simplemente vamos a hacer como el peinado, que son unos picos. Y vamos a bajar esta línea muy cerca del ojo. Más o menos hasta esa altura. Y acá vamos a dibujar la oreja. Desde acá del ojo. También vamos a partir para dibujar la boca. Lo vamos a hacer así con una cara de sorprendido. Aquí vamos a pintar la parte de adentro. Todavía no tiene dientes en nuestro bar. Y aquí vendría el mentón. Ahora vamos a dibujar el cuello. Y del cuello vamos a desplazarnos para dibujar la mano. Lo hacemos así. Lo vamos a hacer así con la palma abierta. Más o menos de esta forma. Por acá dibujo el cuello. Voy a dejar un espacio para ahorita dibujar acá la mano. La otra mano en nuestro bar. Y acá vamos a dibujar el pañal. Vamos a comenzar a dibujar el pañal. De esta forma. Simplemente que por este lado voy a dejar este espacio. Para comenzar a dibujar los pies. Bueno, nuestro bar ya aprendió a caminar. Entonces vamos a dibujar los pies. Lo vamos a dibujar parado. Aquí vienen los dedos. El primer pie. Y por acá vamos a dibujar el otro pie. Obviamente viene como... Bueno, la parte de atrás del pañal. Este pañal viene de esta forma. Sujeto no sea acá. Como con un ganchito. Y listo. Ahora sí vamos a dibujar el otro brazo. En el otro brazo, como es un bebé, vamos a hacerlo sosteniendo un tetero. Bueno, entonces viene acá el dedo pulgar. Y pues solamente no se le van a dar más dedos. Sino que simplemente vamos a hacer una línea recta. Por este lado y otra por acá. Dibujamos la parte de abajo del tetero. Vamos aquí a dibujar el chupón. Por así decirlo. Y hacemos dos franjas para dividir. Y que se vea obviamente la parte de abajo del tetero y el chupón. Ahora vamos a dibujar aquí las tetillas de nuestro bar. Y listo. Terminamos. Bueno amigos, espero les haya gustado el dibujo de hoy. Si es primera vez que ves uno de mis dibujos. Me gustaría que te suscribieras. Para que estés pendiente de mis más recientes videos. No olviden enviarme también sus dibujos a mi Facebook y a mi Instagram. Que es Icaro Raya Bajar. Para así poder salir en las siguientes galerías de dibujos. También no olviden agregarme en mi segundo canal. Icaro Raya 2.0. Donde estoy publicando varios videos. Pero ya obviamente pintados. Nos veremos en una próxima ocasión. Y hasta luego.